Hoy en día iba por el récord continental, o sea que él sí está en otro nivel. ¿Están listos? ¿Dónde está el mundial? Tailandia, ¿no? Tailandia, ¿no? No, él se fue hace cuatro años. Ah, no hace dos. No, por eso, ¿este cuándo va a ser? ¿Ese y ese este en dónde va a ser? El último fue en Las Vegas este año. El que sigue todavía no está. Lo interesante va a ser los siguientes. Va a ser el campeonato europeo y el acércico. Los dos también. El campeonato europeo y el campeonato europeo. ¿Ese es el campeonato europeo? ¿Ese es el campeonato europeo? ¿Ese es el campeonato europeo? No, sí, hay otra. Se llama national. No, no, claro. No tiene nada de chiste. ¿Ese es el campeonato europeo? No, le quita dos por dos este... por fin algo decente ¿cuánto? un once